Bueno, entradas para el último concierto de la filarmónica. Una de las piezas se llama Como Tú. Aquí está, La Patética. Pero yo no fuiste... Ay, qué gran mujer. Siempre he dicho que tienes la elegancia de Loren Bacal cuando era joven. Oh, gracias, mamá. Ah, Loren Bacal joven. Tienes 60 castañas y aún pica con lo de la Loren Bacal joven. Lo he oído, mamá. Buenos días, mamá. ¿Cómo has dormido? Muy bien. Soñé que hacía el amor con Andy García. Conseguir este trabajo significaría que iría a Europa con él en busca de pinturas raras y antigüedades. Si es experto en antigüedades, lo tienes chupado. Necesito tres personas más para conseguir la tarifa de grupo. A ti en los hoteles no te la hacen siempre. Sofía piensa que es para toda la noche. Ay, gracias. No, Rosy, eso ha sido un auténtico tour de France. Gracias, Rose. Sin duda está muerto. Le han atravesado el corazón con un cuchillo. Eso debió matarle. ¿De ese nolad? Si me meten en la cárcel, lo soportaré. No lo comprendes. Te meterán en una cárcel femenina. Ay, no dejéis que me lleven, no dejéis que me lleven. Nadie te va a llevar porque tú no eres culpable de nada. Esa zorra mató a mi amante. Conozco muy bien a Blanche de Veró, teniente. Y esta zorra es incapaz de cometer un asesinato. Es muy divertido. Delante de los marines tengo que llamarla con un apodo. Ay, ¿cuál es? Hermanita. Oh, así que ya conoce usted a Sofía. Sí, hace algunos años estuvo ingresada donde yo trabajaba, en Prados Soleados. Aunque con sinceridad ni siquiera creo que me recuerde. Mamá, esta es... Qué buen detective, ¿eh, Sofía? Por favor, llámame mamá. ¿Mamá? Tú no. ¿Palomitas, mamá? No, se me meten entre los dientes. No te preocupes, yo te limpiaré mientras dormitas. Deja que hable yo con la enfermera de Zars. Afrontaré la situación con un poco más de tacto. Buenos días, señoras. No lo son para usted, enfermera sin empleo. El médico te ha dicho que me voy a morir. Mamá, según el médico estás más sana que un caballo. Bueno, en realidad la frase que empleo es que tienes más resistencia que un camello. En su país de origen debe significar lo mismo. Si no fuese esa enroñosa, tendríamos un médico que reconociese a los pacientes de uno en uno. Vaya, lo siento. No, Sofía, acércate. Siéntelo con nosotras. Lo sentimos sinceramente. También es culpa nuestra. ¿Cómo podéis saber que me he desahogado en el salón? Resulta que no se va a ir nadie. Verá, somos como una familia. Bueno, quizá le parezca un folletín, pero... Nos queremos mucho. Disculpe. Cotilla. Ambustera. Viena. Un dicho. Es un cariño auténtico, señor Benson. Rose, la bombilla se enciende siempre al abrir la puerta. ¿No significa que alguien viva ahí? Es Charlie. Es Charlie. Intenta contactar conmigo desde el más allá. Es un milagro. Fíjate mejor, Rose. Ahí está el besugo para mañana. Oh, chicas, qué gran noche. Estirido, tres de cuatro. Oh, estuviste en el partido. Hubo un partido. Ese hombre hace que vuelva a sentirme joven, como en los tiempos del instituto. ¿Recordáis? ¿Recordáis que sentíais cuando tu liga era la estrella del equipo de fútbol? Oh, eso no iba por ti, Dorothy. Oh, estás celosa porque yo tengo una vida sexual sana y tú solo a... Tu madre. Dorothy prefiere tener a su madre que una vida guarra. ¿Verdad, Dorothy? Verdad. Una mierda. Así hablas a tu madre. Escríbeselo a tu padre. Que vea la rabalera que te ha vuelto la menopausia. Sentí que debía haber algo malo en mí. Que... Que no estaba orgulloso de mí. Estaba muy orgulloso de ti. Recuerdo que decía cualquiera querría una hija así. Claro que se refería a los feriantes. Eres una mujer sin escrúpulos. Venga ya, tú también te has fingido poseída por el marido muerto de otra para troncharte. Tú has ido demasiado lejos. Has arruinado las relaciones de Rose con May. No, Dorothy, si hubieras visto su cara cuando le hablaba con la voz de Charlie. También te hubieras meado de risa. Escúchame bien, viejo chimpancé vengativo. Ahora mismo irás a decirle a Rose la verdad. ¿Con qué? ¿Te acuerdas del asilo? Sí, no estaba mal. Parece ser que lo han comprado unos neonazis. ¿En Rose? Rose, escucha, bonita, escucha. Charlie no estuvo aquí. Fui yo. Te gasté una pequeña broma. Hola, Rose. Espera un momento, Charlie. ¿Qué es eso de que fuiste tú, Sofía? Oh, mi vida, tú no tienes nada que temer. Cuando quieras llevar esa sortija, sabes que la tengo en el bolsillo. Estoy lista para llevarla. Pues la tengo en el bolsillo. Vamos, Rose, la sortija está en el bolsillo. Oh, Sofía. Creía que estábamos solos, cariño. Oye, Rose, espera. Se me ha ocurrido algo que te va a gustar mucho. ¿Has visto alguna vez ese crucero romántico que zarpa todos los días a las seis? Oh, my. Te invito a que lo veamos. Te quiero muchísimo y me alegro de que seas mi madre. Y yo de que tú seas mi pequeña. Debe ser la Brigada Anticursis. No. Pero esto... Esto es el despiporre, Blani. Oh, santo cielo, tenemos visita. Me causa mucho rubor que vean este pingajo. No te preocupes, lo tapa el vestido. ¿Qué tal te ha ido, Blanche? Mejor pídeme que describa la gloria de las grandes montañas Smokey mientras surgen entre la neblina de un amanecer de Carolina. Quiere decir que la llevó a un motelucho. O los colores de la mariposa monarca desplegando sus alas mientras emerge del milagro del capullo. Consiguió que él pagara la mitad del cuarto. O el robusto ciprés elevándose hacia el cielo alto, potente y orgulloso. Eso que acaba de decir no creo que haga falta explicarlo. Para meditarlo. Stanley. Está bien, está bien, mentí. ¿Tú nunca mientes? Sólo no mientes, Stanley. La noche que te dije que también había gozado. Espera un momento, esto no es el Agua Park No, no estamos en el Agua Park Te presento al doctor Halperin Es el psiquiatra de esta Señora Petrilo, me han hablado mucho de usted Mentiras, todo mentiras Sí, quería un varón, sin embargo, aprendí a aceptarla Me siento mejor que nunca Esto hay que celebrarlo ¿Qué tal una variada comida china? Me chifla la comida china Eso está bien, una cena para celebrar que enterramos el hacha ¿A ti quién te ha invitado? No me esperes Bla, si tu ayuda no habría abierto los ojos ¿Cómo podré agradecértelo? Hawái, Pernambuco Madre, te vas a quedar sola con tus prejuicios No me importa cuáles sean tus objeciones He tomado una decisión y voy a vivir con la mujer que amo Oh, Jerry Volveré al lado de Christine Gracias de nuevo Gerald, espera Me gustaría saber por qué no te llevas bien con tu hermana Es algo que no comprendo ¿Por qué siempre has tenido celos de mi hija buena? Será esa, Rose, quieres abrir la puerta Imagino que seguirá tan chiflado como siempre No, estás muy equivocada, Gloria Hemos estado visitando a un especialista y ha hecho progresos realmente sorprendentes ¿Y ahora por qué no sueltan lo que llevan dentro, en el corazón? De acuerdo Bien, Dorothy Siento que lo nuestro fracasara Gracias por 38 años de amor, de amistad y maravillosos recuerdos Los guardaré como un tesoro Están Chao Hola, Dorothy Gloria, hola Precisamente hablábamos de ti ¿Cómo estás? Oh, qué poca delicadeza, Dorothy Solo le he preguntado cómo está Ni que le hubiese mencionado a su difunto marido El caso es que estoy muy sola Gloria, te comprendo Yo sé que tú eres experta en esto, por eso vengo a pedirte consejo Soy muy desdichada, sin ninguna perspectiva Oh, Dorothy, ¿tú cómo lo haces día tras día, año tras año? Quizás te venga bien una pequeña distracción, yo podría presentarte a algunos hombres ¡Ahí va! ¡Ay, señor! Lo siento, Dorothy Así que tú, hija mía, vas a... ¡Ay, tú vas a presentarle hombres, tú! ¡Yo! ¡Ay, a mí me va a dar algo! Soy una mujer, oídme rugir Dorothy Gloria ¡Están! Una buena noticia He dejado al mono Me gustaría cantaros una melodía que yo solía cantar siendo niña Es una vieja tonada campesina de Minnesota Titulada Nunca pensé que me crecería pelo ahí Rose Rose, ofrecen un donativo de 50 dólares si dejas de cantar Eso es 50 dólares si dejas de cantar Y otros 50 si cierras el piano y le pillas los dedos Eso está muy bien Pero antes de irme quisiera hacer una última propuesta Bien, sé que hay bondad en tu corazón y sé que estás deseando dar Bueno, pues yo estoy dispuesta a recibir cuanto tengas que ofrecer Entrégamelo a mí Hace ya dos minutos que hemos desconectado Ya lo sé, estoy hablando con Chester, el de la Cámara 2 ¡Sá conmigo, Chester! Hola, señora, ¿es la dueña de la casa? ¡Oh, Dios mío! ¡Mi madre! No, soy un agente de policía Nosotros les esperaremos en el coche No se moleste, basta apretar el gatillo No puedo disparar Solo a los saqueadores Me hago cargo Están, llévate la tele cuando salgas Es Miles Últimamente es... Se ha vuelto muy agarrado Y eso no me gusta A mí me pasa todo lo contrario Me encanta que me agarren Blanche, llevo aquí todo el tiempo Trataba de explicarte lo agarrado que es Miles Me encanta que me agarre un hombre Un hombre musculoso con grandes pectorales De antebra... No, agarrado con el dinero Es un tacaño Agarrado con la pasta Déjale Mamá, ¿te encuentras bien? ¿Qué ha pasado? Ah, mamá, te estabas ahogando Te desmayaste Y Rose te ha salvado la vida Yo estaba en el cielo con tu padre No quería volver aquí Gracias por nada, Tarugo ¿Cuánto crees poder aguantar, esposada? Mi récord está en 32 horas Claro que tenía con quién jugar Yo, Sofía Petrilo Sana de mente y de cuerpo Por la presente le dejo a mi hija Dorothy Svornack Nada Sofía Es una broma Igual que cuando digo sana de mente y de cuerpo El caso es que este soldado Sí ha estado en una guerra Y llegará en cualquier momento Y yo no sé qué hacer Porque no recuerdo quién diablos es Por teléfono solo apunto Que lo había pasado de miedo conmigo aquella noche Ah, entonces debe ser cualquiera Dorothy, Dorothy No olvides ser simpática Hace un año que ese no mantiene relaciones Mira quién se lo digo Oh, mamá, por favor ¿Qué disparates, dices? Anda, toma un poco de té Esto te relajará Eres astuta, Rose Pruébalo Rose, ¿no? Este té es para mi madre Te sacrificas por los hijos Y acabas ocupando la página de sucesos Rose, ¿tienes idea de lo que está hablando mi madre O es que debo aumentarle la medicación? Con un préstamo para veteranos Podríamos construir una casita en el campo Con un perro, un gato y una ranchera Hablas como si estuviéramos en 1945 Estos no son los mejores años de tu vida Son los últimos años de tu vida, rica La pasta es para mi vejez ¿Para tu vejez? Pero si ya no dejas ni las huellas dactilares Estoy al comienzo del otoño Y hace años que estás hibernada Los indios giran a tu alrededor Diciendo, ¿cómo hacer eso? No cuentes conmigo Escucha, tienes un ego tan desmedido Que todo lo conviertes en un concurso barato de popularidad Pues ve preparándote Hoy va a hacerse realidad tu peor pesadilla Hoy pienso dejarte a la altura del betún Me odias porque soy hermosa Y también eres la silla de montar de muchos hombres Su santidad viene a mi casa Vaya papeleta, ¿qué diablos me pongo? No tengo nada que logre disimular mis turgentes pechos No te pongas sujetador Duplicaron mi inteligencia Durante tres días me convertí en un Einstein Luego me quitaron el gota-gota ¿Qué había en ese gota-gota? Extracto de inteligencia Voy al retrete Para leer un rato Sofía, no te lo vas a creer ¿Sabes quién está aquí? El santo padre Sofía, el papa ¡Ay, milagro! Se me fue el estreñimiento Diga ¿Con quién quiere hablar? Dorothy Lo siento si he equivocado de número Blanc ¿Qué se sabe que se ha equivocado? Como era un hombre, he supuesto que... ¿Y bien? ¿Bien qué? Dorothy, desembucha Está claro que era un hombre Lo sé Porque cuando te llama un hombre Te pones a sudar Y te da un ataque de risa Bobadas Ya está bien, habla No es lo que piensas Se trata del profesor de inglés Que tuve en Brooklyn El señor Gordon Está visitando Miami Y quiere que nos veamos mañana Para almorzar Fin de la historia Ah, el señor Gordon Dorothy estaba coladita por él Era su esclava Lavaba su ropa Calificaba exámenes Hasta le arregló una rueda Con un chicle A pesar de la amnesia senil No olvidas nada Buenos días y bienvenidos A Despierta Miami Hoy Mujeres que viven juntas ¿Se lo pone más difícil la sociedad? Vamos a averiguarlo hablando Con cuatro lesbianas En Despierta Miami Aquí estamos Conozcamos a las invitadas Dorothy Una lesbiana Blanche Otra lesbiana Y Pat y Katie Asesoras de imagen ¿Y por qué no las llama lesbianas? Nosotras no creemos en las etiquetas Sí ¿Señora? Va dirigida a la amante de Dorothy ¿Cómo le trata a la gente por ser lesbiana? La mayoría no lo sabe ¿De veras? Pues se nota la legua La siguiente es para Dorothy ¿Qué clase de pena Y qué vergüenza Le causa su vida A su santa madre? Pues no lo sé Pero Se lo preguntaré Cuando vaya a visitarla Al asilo Señor No más preguntas Pero cuando Inclinó su cabeza Hacia la izquierda Conozco esa inclinación Tú las conoces todas Deja que mi hija nos cuente su único beso del año Gracias mamá ¿De veras ya no estás furiosa conmigo? Yo soy una persona razonable Te perdono ¿Y volverás a conectarme en la calefacción? Me he pasado la noche tiritando Y acuerda Rose Entiendo que eres así Porque seguramente nunca estuviste con un hombre De verdad Hija, me meo o me parto de risa Solo necesitas hacer el amor Con alguien que sea experto Alguien que no se precipite Y te demuestre pasión Más allá de tus sueños salvajes Dorothy, lo nuestro se acabó Blanche Dorothy No intentes detenerme Tengo que intentar lo que me ofrece Está bien, Blanche Yo lo comprendo Sabes perder Quiero que la cuides bien No 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 No